Hola, soy Sergio y desde el 20 de marzo estoy cumpliendo con el aislamiento, porque hay una pandemia. Solo salgo si es realmente necesario, si tengo que sacar la basura, ir al banco o ir al supermercado a hacer las compras. Obviamente que después cumpliendo con todos los protocolos cuando vuelvo a entrar a mi casa. Me copé con las clases por Zoom, de gimnasia, estoy haciendo bastante ejercicio, lo que no hice nunca. Le estoy dando duro todos los días, lo que sí, todavía no bajé nada de peso porque también estoy haciendo mucho pan de masa madre, pisetas y esas cosas. Tengo la suerte de poder trabajar desde casa también, que es bastante cómodo. Claro, si te fijás en el mail que yo te mandé, ahí vas a ver que está bien explicado todo, donde está todo punto por punto. A veces también hago algún vivo en Instagram. Bueno, a ver ahí si se va conectando la gente al vivo. Ahí dos personas. Hola. Y esto no es mi pelo, es una peluca. Lo que pasa es que me lo quise cortar solo y me la mandé y hice cagada. Si vos también te sentís un poco solo cumpliendo el distanciamiento, acá te dejo mi teléfono, agendame y yo después te agrego al grupo de WhatsApp. Somos tres por ahora, pero nos cagamos de risa, nos mandamos memes, a veces hacemos videollamadas. Ah, y también nos pasamos videos de Damián Cook. Es un tipazo ese pibe, me salvó la cuarentena. Che, los dejo porque son las 9 de la noche y tengo que ir a aplaudir a los médicos. Hoy no se sumó nadie.